Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD, le habla el profesor Carlos de los Santos. Señores, aquí tenemos un documento, una comunicación de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional Municipal de Santiago, donde están llamando a paro de labores durante dos días. El día tenemos aquí jueves 14 y viernes 15 de este mes de marzo. Miren lo que está ocurriendo en estos lugares. Yo quiero que ustedes presten atención porque no solamente es en Santiago, sino también en San Pedro de Macorís y en otras seccionales. La ADP no ha perdido su derecho que tiene a la protesta. Algunos maestros, yo los encuentro en las redes, a veces hablando, que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP ha prohibido, ha aceptado el hecho de no hacer protesta. Bueno, el derecho a la protesta está contemplado en la Constitución Dominicana. Y las razones por las cuales estas seccionales de ADP están en paro de labores se debe mayormente a situaciones que son de gerencia del Ministerio de Educación, falta de gerencia del Ministerio de Educación. Porque miren, aquí ellos dicen, observen aquí, lo están viendo, al día de hoy en Santiago faltan docentes. Oigan, faltan docentes y en el registro de elegibles hay más de 300 docentes que están en ese registro de elegibles que no lo nombran. La pregunta es, si faltan docentes, ¿por qué no lo están nombrando? Porque era lógico. Y todavía, dice aquí, hay permanentes violaciones a los derechos laborales, agravando ahora, agravado ahora por agresiones físicas a docentes en distintos centros educativos. Esa denuncia es grave. Es decir, hay docentes que le están dando golpes. Y eso está pasando en Santiago. Entonces, este hecho de paralizar la docencia no se debe a que no se agotó primero un proceso. Porque hubo un proceso que se agotó. Es un proceso de diálogo. Pero lo que se está viendo es que nadie le hace caso. Nadie habla, ni la regional dice nada. Ni el distrito educativo dice nada. Entonces, la ADP se ha visto en la obligación de resolver esto. De llegar ya a esto último. Porque cuando la ADP toma la decisión de paralizar docencia, se debe mayormente a un solo factor. En que no están siendo escuchados. Entonces, por eso, aquí habla de que se están paralizando las labores. Tanto para los días jueves 14 y viernes 15 de marzo. ¿Eh? En demanda de soluciones a los problemas planteados. Y exhortamos a todos los centros educativos y a los docentes a cumplir fiel y cabalmente esta orientación. ¿Quién lo está haciendo? El Comité Ejecutivo Municipal de la Seccional de Santiago. Acabezada por él. Por Miguel Jorge, presidente. También, señores, hay otra situación que se está presentando en San Pedro de Macorís. Ustedes saben que en esos lugares, últimamente, lo que en San Pedro de Macorís todavía siguen las intoxicaciones. Y por asunto de los pesticidas, ¿verdad? Entonces, aquí ellos dicen de que los brazos caídos, en San Pedro de Macorís lo que va a ver es brazos caídos, no va a haber docencia, pero se va a cumplir la jornada regular. Eso va a ser el jueves 7 de marzo y el viernes 8. Bueno, esto ya pasó, ¿verdad? Eso fue el pasado jueves 7 y el viernes 8 de marzo. Es decir, que hay seccionales que no se han detenido y que lo que han hecho es seguir luchando a favor de los docentes. Para que ustedes vean lo que hace la prensa, observe este artículo del periódico Hoy Digital. Miren cómo ellos, de manera mala fe, dicen que lo hacen con el objetivo de confundir. Porque miren aquí qué dicen. Ellos dicen, ADP anuncia paro de docencia. Cuando usted lee el artículo completo, usted ahí no ve que es en Santiago. No, mirenlo aquí, aquí no aparece ninguna parte que en Santiago. Aquí ellos plantean de que el ADP parecería plantear de que es a nivel nacional y no es a nivel nacional. Eso es solamente en Santiago de los Caballeros que va a pasar eso, según el documento que le hemos entregado. Así que no se dejen llevar mucho de la prensa, porque uno de los enemigos de los docentes es la prensa. La prensa amarillista, la prensa comprada. Esa prensa que lo que quiere es desacreditar al magisterio. Lo que hace entonces es esto. Publicar un artículo donde no se especifica en cuál es la seccional de ADP. Que va a realizar este paro de labores durante los días jueves 14 y viernes 15. Y miren ahí la situación. Así que con su justa razón, esta seccional de ADP Municipal Santiago va a realizar este paro de docencia. Durante, o paro de labores durante los días jueves 14 y viernes 15 de marzo. Así que le daremos, seguiremos dando seguimiento a todo esto. Y quiera Dios que esta situación que están pasando los docentes en esta demarcación pueda ser resuelta por el Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación resuelve, no va a existir la forma. Es decir, no hay forma de que esto ocurra, de que esto pase. Así que mi gente, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Que Dios pueda bendecirnos a todos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.